ha sufrido dos tipos de alteraciones, de tal manera de que ya no se puede llamar roca. Ahora, ese tipo de material pasa a ser uno de los materiales más inestables. En general, estos suelos, producto de alteración, son limos plásticos. Limos plásticos totalmente inestables. Ningún estudio geotécnico va a poder determinar dónde está el piso de ese suelo. De tal manera de que la zona es deleznable hasta decenas de metros de profundidad, como sea comprobador. Ahora, hace 40 años aproximadamente, yo también he visitado esa zona, sea por visitas familiares o también por algún recorrido. Me acuerdo del deslizamiento de Chunchi, no sé quién se acuerda. También mató decenas de personas y no pasó nada. No pasó nada. Dentro de la misma formación, cuando uno ve el mapa geológico de Alausín, los geólogos que hicieron ese mapa no se olvidaron porque es tan evidente esa alteración hidrotermal que está pintada en varios sectores que le ponen unas señales indicando que aquí existe una alteración hidrotermal. Hasta el punto de que en esa misma zona están las minas de Tixal. Las minas de Tixal son minas de azufre que son precisamente productos de la alteración hidrotermal. Es decir, ¿qué produce la alteración hidrotermal? En esa zona, bueno, a veces se producen grandes mineralizaciones de sulfuros, pero en esta zona no hay sulfuros metálicos. Lo que se produce son azufre y sulfuros no metálicos e inclusive hieso, que son precisamente productos que con el agua se descomponen y son pésimos para cualquier tipo de construcción. Entonces, ¿a dónde vamos? Todos los deslizamientos, no solamente en la semana pasada, ya salió otro reportaje que no se le ha dado tanta importancia como al deslizamiento de Alausín en Huigra. En Huigra también estamos en este momento con grandes deslizamientos y estamos dentro de esa misma cadena de la formación Alausín con estos fluidos hidrotermales. Ahora, si es que algún estudio serio se hubiera hecho ahí, ya se hubiera determinado que realmente la zona esté totalmente inestable por la presencia de este tipo de materiales. Y como estamos diciendo repetidamente, no hay una institución a cargo que se encargue de hacer este tipo de estudios y lamentablemente las poblaciones se siguen asentando. Claro, las poblaciones aquellas de Alausí, Chunchi, Huigra, Tixán, etcétera, son poblaciones que se han asentado prácticamente desde la época del nacimiento de la República. Y a esa época, obviamente, no se tenía ningún conocimiento geológico, no había ni facultades de geología que les anticipen que esas zonas son altamente susceptibles a los deslizamientos. Pero en la época moderna algo tenemos. Y esas zonas, sí, mediante un estudio serio, yo creo que muchas de esas poblaciones tendrán que ser declaradas como zonas en alto riesgo. Si vamos más adelante, hay algunos cantones, yo he visto informes de colegas donde se han hecho estudios de riesgos, pero lamentablemente no son sino recopilaciones de estudios o de mapas a gran escala, pero sin ninguna apreciación como la que yo estoy haciendo en este momento. Es decir, hay que extraer lo que está. Yo en un mapa a cien mil y con algunas visitas yo me doy cuenta de cuál es el origen de la inestabilidad en la zona de Alausí, Chunchi, Huidra, Tixán, etcétera. Es clarísimo eso a los que han visitado la zona. Los taludes de la roca se ven claramente con materiales de azufre y totalmente inestables, sin ninguna roca de por medio. Todos los taludes son en suelo alterado. Si alguna cosa, algún provecho podemos sacar de este foro, sería enviar recomendaciones a las entidades estatales para que exista una ley, o por lo menos se promulgue o se estudie la ley sobre riesgos que está abanderando la Secretaría de Riesgos y que está en la, que está en este momento en la Asamblea. Pero revisada, porque esa ley tal como está, yo creo que está proponiendo más bien aumentar la burocracia antes que aumentar la cantidad de estudios técnicos sobre riesgos. Este es mi criterio por el momento, Patricio. Gracias, Luis. Estudios puntuales sí se realizan, pero los estudios regionales no se ejecutan como movimientos en masa. Las andesitas no les han visto, pero hay fluidos hidrotermales que afectan la roca y los suelos. Minas de Tixán es un ejemplo de este efecto. Los estudios de riesgos son recopilaciones de información y se debe estudiar y promulgar una ley sobre riesgos con más técnicos y menos burocracia. Jorge Sevilla, luego Jorge Valverde y luego le vamos a dar la palabra a un hidráulico para ver qué nos dice. Gracias, Patricio. Amigos todos. Este es un problema de, voy a ser un poco duro, porque no es posible que continuemos así. Nuestras instituciones públicas se han mediocrizado. Entonces, yo puedo decir con toda seguridad, tenemos instituciones públicas mediocres. Y para que sean mediocres, alguien tiene que haberlo hecho. Yo dicté mi primera charla sobre el Coca-Cola Sinclair, la desaparición de la cascada, con el título, se llamaba Crónica de una Tragedia Anunciada. Y yo tenía ya casi listo otra charla en el sentido crónica de una tragedia anunciada, dos puntos, el desastre de la ursina. ¿Por qué digo eso? En el año 80, hoy 82, tuvimos el fenómeno del niño, que de todos ellos es el más grave que hemos tenido. Pero como en esa época, decir mil millones de dólares no era mucho, como es ahora, es porque la deuda externa nuestra en esa época era 300 millones. Hoy son, solo externas son, más de 16 mil millones. Entonces, no le dieron la importancia. Hoy se está hablando, los institutos de investigación norteamericanos anuncian que habrá un niño severo entre 2023 y 2024. Y yo digo que ya inició el fenómeno del niño en Ecuador. Las aguas del Pacífico están dos grados por encima de lo normal, que eso era lo que teníamos en el 81, 82. En ese año, la Dirección Nacional de Minas invitó a varios expertos, entre ellos a un geólogo, que solía decir, más barato es botar la plata por un puente que hacer carreteras como lo hacen ustedes. ¿Por qué? Porque siempre iban por zonas inestables. En el año 85, en el año 83, el 26 de abril, el 26 de abril, recuerdo, del año 83, se produjo la tragedia de Chulch. 150 personas murieron. La carretera se partió en dos, y los buses y camiones que desgraciadamente estuvieron por ahí, simplemente se cayeron. Después, en el año 85, en el año 85, y todos esos años hubo varios otros deslizamientos en el sector. En el año 87, recuerdo, organizamos, el grupo, el Comité Ecuatoriano de Ingeniería Ecológica, organizó el primer simposio de desastres naturales. El primer simposio latinoamericano de desastres naturales. Y un trabajo que yo recuerdo y lo tengo, es de nuestro colega, ingeniero geólogo, ya fallecido, Marcelo Echeverría. Él presentó un trabajo de megas deslizamientos, es decir, deslizamientos, zonas inestables, de zonas kilométricas, varias decenas de kilómetros cuadrados, miles de hectáreas, desde el sector de Tixan hasta, desgraciadamente solamente hasta Laucí, no se tomó el lado de Chunchi. Y ahí se ve, se ve muy claro. Yo envié a algunos grupos lo que era hace en el año 85, hace 36 años, hace 37 años. En el 87 fue el simposio. Hasta la fecha, hace 36 años, se sabía los problemas de Laucí y del sector. Y hay una grasa ignorancia en nuestras instrucciones públicas sobre el tema, es decir, hay un desconocimiento total. Tuvimos la asistencia suiza para hacer un estudio de deslizamientos que desgraciadamente solo se hizo en el Azuay, un estudio que había una contraparte ecuatoriana que lo manejaba Pedro Basave. Y así se podía hacer de muchos, un estudio regional. Me permito contarles una anécdota personal. Hablé con los suizos cuando yo ocupaba un cargo en el gobierno de la época. Fui a Washington, hablé en el Fondo Monetario Internacional para que nos den una ayuda. Y hicimos un plan nacional de estudio de riesgos naturales. Eso era faltando dos o tres meses para que termine el gobierno. Luego vine con la grata noticia, la buena noticia, para que el nuevo gobierno haga eso. Y saben lo que me dijo el responsable de... Había una instrucción que se encargaba del fenómeno del niño. Y me dije, mire, ingeniero, tenemos los fondos con la asistencia suiza y del Banco Mundial para hacer este estudio nacional de todo el país sobre los diversos estudios, distintos riesgos. Y no lo van a creer. Me dijo, vea, ingeniero, ya falta apenas dos meses de gobierno. No, que lo hagan los otros, los que vengan. Imagínense haber perdido todo un esfuerzo y no hacer nada. Es decir, eso es en el año 98. Desde ahí no se ha podido hacer absolutamente nada, absolutamente nada. Yo les quiero contar algunos hechos que conozco de Alcilla particularizando el caso. El 9 de diciembre del año 2022, el alcalde de Alausí dirige una carta, un oficio al ministro de Obras Públicas. Y le dice, señor ministro, en el kilómetro 535 de la vía Panamericana, la E35 me parece, se han producido, se encuentran varias fisuras en la carretera. El 9 de diciembre de 2022, 9 de diciembre de 2022, pero lo que van a escuchar después es algo impensable. El 15 de diciembre, es decir, seis días más tarde, el Capildo, el Consejo Cantonal de Alausí, aprueba una ordenanza que está publicada en el registro oficial, todo el mundo puede acceder. Para el sector de casual, es decir, el sitio donde estaban las fisuras en la carretera, tenían problemas. Y eso lo declaran urbano, porque ese sector era rural. Es decir, en un sitio que ya se conocía, con seis días de anticipación en forma oficial, se dice que se torna urbano para el crecimiento de la ciudad. En la zona de casual, es la zona donde desaparecieron las 97 personas, ¿no? 40 muertos y los otros 50 están enterrados todavía. En la misma ordenanza se dice que hay que hacer estudios de consultoría. Ustedes lo pueden revisar en la ordenanza. ¿Qué dice la ordenanza? Hágase estudios de consultoría para la zona de casual. ¿Quién lo hace? Lo hace una jovencita, no voy a dar su nombre, con 11 meses de graduada. Es decir, pienso que todavía no sabía ni escribir bien un informe. Y ella fue la responsable de hacer el estudio de riesgos de la zona que desapareció. El 10 de febrero, la Secretaría Nacional de Riesgos da un informe en el sentido de que se haga un estudio de esa zona. Y comunica al gobernador, comunica al alcalde y comunica al prefecto de Chimborazo. Y a partir de ese informe, la Secretaría Nacional de Riesgos hace un estudio de la zona, de la zona de casual. Llevan tres ingenieros, llevan equipos de geofísica, sísmica de represión y resistibilidad eléctrica. Y piden el apoyo de la SPOL. Van tres profesores de la SPOL para hacer el estudio geológico. Y deciden hacer una inspección de dos días. Dos, dos días. El informe fue de dos días. Donde hacen los estudios de investigación geotécnica y sísmica en realidad, solo indirecta. Y los profesores de la SPOL hacen lo que podían hacer en apenas dos días. Es decir, moverse por esas pendientes tan largas, tan altas. No se puede hacer en poco tiempo. Pasan un informe. Yo le he ido con total en su integridad. Después van el nueve de, el diecisiete. El diecinueve de febrero, perdón, de, de, ¿sí? La Secretaría Nacional de Riesgos solicita evacuar, en base a ese informe, solicita evacuar la zona. Le dice al alcalde. Yo no sabía, después ya porque me metí en la parte de responsabilidad y en la parte legal. Resulta que toda decisión de la Secretaría Nacional de Riesgos, hay que revisar el reglamento de esa entidad. Sus informes son de cumplimiento, sus disposiciones son de cumplimiento inmediato. Así dice el reglamento de la Secretaría Nacional de Riesgos. Yo no sabía que tenía tanto poder. En realidad, si quisieran hacer las cosas bien, deberían cumplirse lo que hace esa institución. Esa secretaría que yo pensaba que tenía poca potestad para hacer las cosas, pero no. Tiene un poder inmenso, es decir, sus informes son vinculantes. Es decir, ahí hay mucha responsabilidad del ministro de Obras Públicas, del prefecto de Chiburazo, del alcalde de la UCI y de todo el consejo que aprobó esa urbanización. Entonces, eso, haciendo muy rápidamente el tema, es un problema de ignorancia. Es un problema, sea porque, yo concuerdo, los ingenieros desde el punto de vista técnico lo pueden manejar y lo hacen muy bien, pero en los deslizamientos no es un problema solo de suelos. Para mí los problemas fundamentales provienen del agua. El agua es el mejor amigo del hombre y el peor enemigo del hombre. Es gracias a estas lluvias intensas que se producen los cuarenta y seis, el cuarenta y seis por ciento de las vías ecuatorianas de este momento están afectadas por deslizamiento. El cuarenta y seis por ciento de las vías ecuatorianas y cuántas pérdidas humanas hemos tenido en un solo incidente. De tal manera que esto es necesario fortalecer las instituciones públicas. Por ejemplo, el INAMI, el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología, es una institución clave para tener riesgo. Dos, ayer tuve una reunión con el viceministro de Energía, el ingeniero Marcelo Jaramillo, y yo le pedí de favor que siendo él el presidente del directorio de esa institución, que se llama IGE, que elimine ese adefesio, le dije, recuperemos el Servicio Geológico Nacional y toda la parte de investigación energética, lo ponga en otro lado, pero recuperemos el Servicio Geológico Nacional. Mi primera experiencia en los riesgos naturales fue en el año setenta y siete, en Francia. Yo conocí el BGM, que es el Servicio Geológico Nacional de allá, publicó en el año setenta la resolución de hacer las cartas, los mapas, CERMOS con Z, zonas expuestas a los riesgos de movimientos de suelos. En el año setenta y siete, Francia tenía ya fácilmente un sesenta por ciento de las cartas CERMOS, es decir, las cartas propensas a la estabilidad, a inestabilidad. Eso es algo que se propuso en los años ochenta y en cuando nadie entendía esa cuestión. Entonces, ¿qué podemos esperar con estos hechos que yo les digo? Si no, simplemente, como ya dijeron mis colegas, en vez de ir para adelante hemos retrocedido y vamos así, de tal manera que aquí definitivamente este país vive por la inercia de su gente, no vive por otra cosa, porque sus instituciones realmente están plagadas de incompetentes, están plagadas de funcionarios que no entienden la cosa, de qué se trata. Y es duro decirlo, pero yo me pregunto, ¿para qué se gastó nueve millones de dólares haciendo un proyecto LIDAR para todo el país? Tenemos cartas a escala uno mil, uno cinco mil, perdón, para poder hacer, bueno, aerofotos uno a cinco mil, pero podemos hacer planos topográficos a escala uno a mil. Todo el país lo tenemos. Nadie lo usa. Yo me pregunto, ¿qué hace ese Instituto Geográfico Militar? Desgraciadamente, por ley, son ellos los únicos que pueden hacer mapas topográficos hasta ciertos años atrás. Después es que permitieron que el sector privado, a través de sus ingenieros, puedan, y sus pequeñas empresas puedan hacer levantamientos topográficos. ¿Qué hace ese Instituto Geográfico Militar? ¿Qué hace ese Ministerio de Defensa, que es el líder de las Fuerzas Armadas? Al mismo día del desastre de la UCI, debió haber dado una orden, tómese fotografías aéreas de toda la zona, para que eso sirva para los estudiosos, los planificadores, los mismos cantones, etcétera, etcétera. ¿Cuándo tenemos un geólogo en los municipios? No lo tenemos. El técnico en la mayoría de los 221 municipios, exceptuando unos 15 o 20, no más, pero el máximo técnico ahí es el topógrafo del Servicio Técnico Municipal. Es decir, es una pobreza total. ¿Qué más puedo decir? No me alargo más porque me puede dar colerín de esta barbaridad que vivimos, y que se pudo haber revitado, se pudo haber revitado el deslizamiento de la UCI, y yo haré todo lo posible porque se encuentren responsables de, no pueden quedar en la impunidad, la muerte de, la desaparición de 90 personas. No es posible. Así, así está manejado nuestro país por incompetentes. El desastre de la UCI. Pienso, estoy seguro, pudo haberse evitado porque había suficientes elementos para evitar la pérdida de tantas vidas humanas. Eso es lo que puedo decir, y un poco molesto, estimado Patricio, porque no es posible que nuestro país esté, en vez de estar yendo para adelante, esté yendo para atrás. En la parte geológica y en la parte climatológica y en la parte hidrológica, le damos escasísimos centavos. Ese Servicio Geológico Nacional, carambas, repito, ayer se lo dije al viceministro de Energía. Elimine ese, transforme esa institución, dije, en dos instituciones. Una, que sea el Servicio Geológico Nacional, como es Colombia. El Servicio Geológico Colombiano deberíamos tomarlo como ejemplo. Y la parte de investigaciones energéticas lo mande a otro lado, como era el antiguo INE, Instituto Nacional de Energía. ¿Qué hace toda esa gente en el Servicio Geológico Nacional? No hace nada. Entonces, hay que decir con las buenas o malas palabras la realidad. Porque el problema para el gobierno del presidente Lazo recién comienza. Estos son los primeros deslizamientos y las primeras destrucciones de las carreteras. Esto va a venir, y si por mala suerte el niño avanza un poco más temprano, pues tendremos un desastre que nos durará unos 18 meses, igual que en el 81-82, y el Producto Interno Bruto nos afectará por lo menos entre 12 y 15 años. ¿Qué más podemos esperar? Todo por falta de planificación. El país no tiene planificación. Es ahí donde nosotros debemos intervenir, Patricio. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Jorge. Crónica de una tragedia anunciada es el desastre de Alausín. En Chunchi se presentaron 150 muertos hace muchísimos años. Los gajes de los políticos. Como ya se acaba el gobierno, el estudio nacional de este tipo de información que hagan el nuevo gobierno. En el 2022 se cometen varios errores. Habiendo fisuras en carretera, se genera una nueva ordenanza para zona urbana en el municipio de Alausín y se hacen estudios de tal envergadura con profesionales muy jóvenes que no tenían la suficiente experiencia. El sistema de gestión de riesgo solicita desalojar la zona pese a que sus decisiones son de cumplimiento inmediato. Pero el problema de la ignorancia no permite aplicar. El agua es el mejor amigo y el peor enemigo del hombre. Actualmente en el país, el 46% de las vías se encuentran afectadas con deslizamientos. Se debe fortalecer las instituciones públicas, tales como el INAMI y otras más. El desastre de Alausín pudo haberse evitado y se tiene que trabajar justamente en estos aspectos. Jorge Valverde, por favor. Sí, gracias. Solamente quería completar lo que Tocayo acaba de decir. Bueno, por leyes no nos faltan, leyes y reglamentos. Y el problema es nuevamente lo que yo dije, ¿quién las hace cumplir? Ahora estamos en un estado en que ya la ley no importa. Y el mejor ejemplo que nos dan los jefes de la patria. Yo tengo aquí, conseguí el reglamento ley de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo. Promulgada por el presidente Moreno hace exactamente cuatro años, en abril de 2019. Son 34 páginas, que para los ingenieros esto es terrible de leerla para tratar de entender. Pero les voy a leer la última parte, el último numeral. Número 3 de las disposiciones transitorias. Dice, tercera, los gobiernos autónomos descentralizados formularán, adecuarán, actualizarán y aprobarán sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial y sus planes de uso y gestión del suelo en una misma ordenanza, conforme al artículo 11 de este reglamento, durante el primer año del siguiente periodo de mandato de las autoridades municipales o metropolitanas, de acuerdo al plazo otorgado en la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, uso y gestión del suelo, dentro del plazo establecido para la formulación de planes nuevos o para su actualización y hasta su aprobación. Los planes elaborados en el periodo administrativo anterior seguirán vigentes. Eso dicen las leyes, una maravilla. Lo que no dice es con qué fondo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué fondo? El municipio, como dice Jorge, a duras piernas tiene un topógrafo, que es chofer, que es amanuense y a ratos creo que puede ser hasta aconsejar suplente. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pedimos? ¿Qué hacemos? ¿Quién se duele de esto? Hoy es a la UCI, mañana será Uigra, pasado será el que le sigue a la cola. Entonces, vuelvo yo con mi pregunta. Los ingenieros, ¿dónde estamos? ¿Cómo podemos ayudar? Obviamente no pidamos que a la UCI contrate a un experto. Se le va el presupuesto en eso. El presupuesto de todo el municipio seguramente dará para hacer una obra grande. Eso me consta a mí en otros municipios. Una obra al año es el éxito del alcalde. Y claro, como es presupuesto para eso, no hay tiempo, ni plazo, ni presupuesto para hacer estudio. Un estudio mínimo. Y eso es parte del problema. Son crónicas de desartes anunciados. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero, ¿qué hacemos? Yo hace algunos años, y ahora estuve hablando con Miguel Rivadeneira de la radio EXA, me prometió tener una controversia, llamar el programa. En la que ya tratamos eso hace 6, 7 años, justo a raíz del sismo, yo promovía lo de la vinculación de la academia. Así, lo que en medicina tiene la medicina rural, yo promuevo la ingeniería rural, que podría de alguna manera llegar acá a través de las universidades. ¿No es cierto? Pero la universidad también está yendo en otro sentido. Elimina las tesis de grado, que era la única fuente de investigación primaria, de ayuda social, como es vinculación con la sociedad para hacer un proyecto pequeño. Ahora no. Entiendo que se está manejando como una materia más. Entonces, claro, estamos yendo para atrás. Y eso es preocupante, porque no se ve la luz al final del túnel. Esto va a pasar mucho más. Lo que dice Jorge, claro, con esto de la pandemia, el Banco Mundial dijo que Ecuador y Sudamérica estarán flotando en el año 2030. Con este fenómeno del niño, con lo que está pasando aquí, ya pues se nos van dos generaciones en eso. Pero en eso no pensamos, ¿no? No piensa, mejor dicho, quién está en el nivel de poder. Pero yo insisto, nosotros, ¿cómo podemos llegar? ¿Qué hacemos? ¿Cómo gritamos? ¿Cómo le sacudimos al poder para que hagan las cosas un poquito mejor? Digamos, no como antes. No se hacía bien, pero se hacía mejor que lo que se hace ahora. Entonces, aquí nos sentamos a ver y decir, sí, pues qué pena, cómo está pasando. Vea, se pudo hacer, pero claro, no hay ese espíritu de mejorar, ¿no? Como decía Jorge, de retroalimentar. Saber, a ver, ¿alguien sabe exactamente el volumen del material deslizado? Yo no sé, yo no he escuchado. No se habla, se habla de los muertos, resumiblemente, que es lo que alarma. Pero de lo demás, hay posibilidad de que se haga otro deslizamiento. Alguien dijo que ha recorrido por arriba, que ha visto grietas también. A lo mejor, como son movimientos retrogresivos, a lo mejor va a haber una segunda parte, como una réplica del sismo, ¿no es cierto? Va a haber eso. Y seguiremos lamentándonos, viendo la televisión y ya, pues, viendo llorar a la gente, muy típica nuestra, ¿no? Que hace, cometen parte del error, claro, salen pidiendo a ver quién me paga, quién me devuelve. Eso, ¿no? Muy, muy nuestro. Y nosotros acolitamos eso también. Vemos que están haciendo así, dejamos, hasta cierto punto, pasivamente que eso pase, ¿no? Por eso nada más quería hacerles notar. Igual que lo que la norma, la NEC, dice, y supongo que ahora en la versión también va a estar, constando de que ciudades de más de 50 mil o 100 mil habitantes deben tener una microzonificación sísmica. Que yo sepa, tienen dos o tres aquí, y hechas a pulso. Pero no dice quién financia ni quién las debe hacer. Entonces, estamos patinando en lo mismo, ¿no? Para mí es esa la preocupación, que no veo cómo podemos salir de ese pantano. Gracias. Gracias, Jorge. ¿Con qué profesionales, con qué recursos podemos modificar la ley? Lamentablemente, los gobiernos lo plantean de esa manera, pero los recursos no lo existen. La ingeniería rural, indudablemente, no solo la ingeniería, sino muchas carreras, como la medicina, se debe aplicar. Pero también esto depende no solo de las leyes o de los planteamientos de las universidades, sino también del docente, desde mi punto de vista. Muchos de nuestros docentes de nuestras épocas nos hacían la ingeniería rural llevándonos a las obras y aprendíamos. Muchísimos de los docentes de los docentes no tienen la práctica afuera. Estamos o están encerrados en cuatro aulas dictando sus magistrales conferencias con muy poquísima práctica en la vida real. Esto es un comentario muy personal. Milton Roberto, luego Hugo Vladimir. Y les invito a los hidráulicos, sí me gustaría que se puedan pronunciar. Aquí estaba Fernando Calle. Estaba por ahí. Bueno, algunos más. Milton, por favor. Perdón, buenas noches con todos. Es un gusto poder conversar un momento sobre el tema. Tuve, no sé si decir la suerte o la mala suerte de estar por la zona hace un par de años y pude ver lo que están comentando. La zona es muy alterada. Hay mucha actividad hidrotermal. Obviamente, nuestro país es un país que está en una zona altamente activa geológicamente. Donde vayamos, vamos a tener problemas. Siempre va a haber problemas. Comentando o siguiendo el comentario de lo que acaba de decir Jorge Valverde, es algo muy preocupante. O sea, el hecho de que la academia se le esté, no sé cómo decirlo, reduciendo su facultad investigativa, es terrible. O sea, es terrible. Pero pudiera pensarse en la posibilidad de hacer un análisis de toda la academia y tratar de solventar esta problemática. No estoy muy de acuerdo con la idea de volver a algo donde se empiece a eliminar, digamos, institutos de investigación. Obviamente, considero que lo que hicieron con el Instituto de Investigación Geológico Energético no es lo adecuado. O sea, unieron dos ramas o dos áreas de investigación muy dispares, lo cual obviamente minimiza. Pero el Instituto de Investigación Geológico y Energético es el responsable de hacer la investigación de los movimientos en masa. Esa es una de sus competencias. Pero obviamente es una institución pequeña en un país donde ocurren deslizamientos por todo lado, como ustedes mismos lo han ido describiendo. No estoy tampoco muy de acuerdo en que se debe echar la culpa o mandar o decir algo sobre otras instituciones. Creo que todas las instituciones del país están tratando de hacer lo mejor que pueden con los pocos recursos que hay. Creo que es mejor tratar de poner el hombro y tratar de hacer algo por nuestro país. Nuestro país es donde estamos viviendo, donde tenemos nuestros hijos. O sea, creo que debemos tratar o procurar de mejorar la situación. No veo otra forma. O sea, nuestros gobiernos no han dado pie con bola, sus políticas no han sido las correctas, pero somos las personas que vivimos en el país los que debemos intentar hacer algo al respecto. No nos queda otra cosa. Desde nuestras pequeñas trincheras tratamos de hacer algo. Hace unos pocos años hice un estudio de los deslizamientos que ocurren en la zona de la vía Loaq-Santo Domingo para determinar cuáles son las precipitaciones que definen eso. Me topé con la realidad que siempre nos topamos cada vez que hacemos una investigación. La información es escasa, tiene límites, no se actualiza, o sea, y si es que hay información puede ser privada, la cual no se entrega. Ventajosamente ahora hay ciertas herramientas con las cuales, digamos, se puede solventar en algo este tipo de cosas. Yo creo que la academia tiene que jugar un papel muy importante, las instituciones de investigación tienen que forjar un papel importante. Esto de la muerte de personas es terrible. Lo que pasó en la Gasca, o sea, estamos hablando ahorita de Alausí, que está al sur del país, pero veamos lo que pasó en la capital del Ecuador. ¿Cuántos muertos hubo ahí? ¿A quién se le acusó? ¿Hay algún detenido, alguien responsable de esto? No, no, fue un problema geológico, o sea, algo de la naturaleza. Pero nosotros creo que al menos los geólogos conocemos de nuestra naturaleza, o sea, sabemos que estas cosas pasan y seguirán pasando. Creo que no nos queda otra cosa más que meter el hombro, nada más. Eso nomás. Gracias, Milton. Las instituciones hacen lo que pueden con los pocos recursos. Y la información es muy escasa para realizar estudios. Vladimir. Gracias. Yo me quiero referir a unas últimas frases que mencionó Jorge Valverde, en donde manifestó, pues, que los gobiernos autónomos descentralizados no tienen los profesionales en número y calidad suficientes como para que puedan definir determinados aspectos, como es la aprobación de urbanizaciones. Y preguntaba, ¿quién? ¿Quién tiene que hacer eso? En mi criterio, debería hacerlo la Asociación de Municipalidades. Bajo estas mismas ideas que estamos hablando ahora, 22 años después, yo presenté ese programa con la finalidad de hacer estudios regionales, pero a escala mínimo de uno a cinco mil en cada uno de esos municipios. Y presenté un programa a la Asociación de Municipalidades. Les pareció una magnífica idea. Hermoso, lindo. Esto es lo que necesitamos. Ya les llamamos, ingeniero. Hasta ahora estoy esperando la llamada. No hay voluntad política. Pues yo sí creo que es esta asociación la que debería ser. Porque el Ministerio de la Vivienda tiene otros aspectos. En cambio, esta asociación está directamente relacionada. Ahora, lo que manifestaba Milton en cuanto al deslizamiento de la Gasca con la UFSI, el deslizamiento de la Gasca fue un hecho impredecible. Ahí hubo, el I-30 llegó hasta los 250 milímetros de precipitación. Generó un deslizamiento en una de las laderas de Cruz Loma. Embalsó y bajó el agua. Eso no se podía prever. Diferente a lo que ha sucedido en Malauci, era previsible. Eso sí se podía prever. Y ahora, a instituciones como, por ejemplo, aquí se ha mencionado. Yo he querido hacer adquisición de mapas geológicos. Y simplemente el señor que tiene que vender los mapas no asistió porque tenía pico y placa. Así están las cosas. Es tremendo. Pero entonces, para ser positivos, yo pienso que podría ser adecuado, Patricio, el redactar alguna carta al respecto de parte de este grupo de profesionales tan con experiencia y con preparación académica suficiente como para alertar sobre este tipo de problemas. El fenómeno del niño que viene no es nada bueno. Gracias, Patricio. Gracias, Vladimir. En algún momento hablábamos del Coca-Codo Sinclair por el problema de la erosión regresiva del río Coca. Se mandó la comunicación a la presidencia de la república. Nunca hubo ni siquiera respuesta de haber sabido que alguno del ministro o el presidente de la república haya tenido en sus manos este documento. Y no vayamos muy lejos. Cuando hacemos un trámite en Lemo, en las zonales, la delicia, cualquiera en las zonas que vivamos, ingresas del oficio y jamás hay una respuesta por parte de la institución pública que en este caso es de menor nivel, peor aún en la presidencia. Se necesita coyuntura política. Se necesita, lamentablemente, llegar a las altas dignidades a través de coyuntura. En el caso contrario, los técnicos, por más estudios que se tengan, no los podemos hacer visibles ante la autoridad competente. Tú decías hace un momento de que planteaste el estudio correspondiente a la AME. En algunos cantones en la última campaña electoral se manifestaba lo siguiente. Ya se está religiendo el alcalde de las consultorías y de los estudios. Al ciudadano no le gusta eso, lamentablemente. Dicen que, ¿para qué se gasta dinero haciendo estudios y consultorías si solo ese dinero ya se lo puede invertir en obra física sin ningún estudio? Ese es el concepto del ciudadano. Y el político que tiene las de perder o la autoridad prefiere hacer eso y no gastar el dinero en las consultorías y los estudios porque, lamentablemente, el ciudadano vota por quien hace obras, no por quien hace estudios. Me gustaría que participe Fernando Jara o Fernando... ¿Dónde estás, Fernando Calle? En la parte hidráulica y hidrológica. ¿Cuál sería la opinión? A ver, voy a tomar el reto. No he venido preparado, pero sin embargo sí hay muchas cosas que hacer. Y, efectivamente, dentro de las cosas... Permíteme compartir pantalla, por favor. Listo. Ya. No sé si está observando ahí un video. No. Bueno, un minuto. Vamos a verlo. Ya. Es un video sobre una zona muy cercana a la UCI, bueno, es del cantón Huamote. Pero este video da cuenta de lo inestable que es ese sector, que está caracterizado por tener, tal como decían ustedes, pues una capa de suelo. Bueno, en el caso de Huamote, muy cerca del volcán Sangay. Y una capa muy potente de suelo y cenizas volcánicas. Lo que ustedes observan, al final, es el proyecto de riego Licto-Warguayá. Y obsérvese en esta parte al frente, una gran cárcava, producto de un deslizamiento sumamente grande. Miren, y por acá, en definitiva, trazaron el canal del riego. En este otro costado, un poquito más hacia la izquierda, otro deslizamiento grande y otra de las cárcavas que están acá. ¿Se pueden imaginar ustedes el peligro que corre, en definitiva, todo este sector? En el momento en que se produzca un fenómeno del niño, de hecho, y eso es algo que puede suceder en cualquier momento, el aumento de precipitaciones en este sector va a ser tan grande que definitivamente se puede activar el deslizamiento y toda esta infraestructura que sirve para riego y que dota de riego aproximadamente a más de mil hectáreas, pues quedan destruidos. Y obviamente nosotros tenemos una gran presión. Bueno, pues todos los gobiernos tienen una gran presión con el objeto de seguir dotando de riego a los terrenos agrícolas. Ese es otro de los problemas con los que se atraviesa la provincia de Chimborazo, es decir, es un sector muy quebrado, es un sector que tiene muy pocos recursos naturales, de hecho, debe ser una de las provincias más secas del país, creo que con Cañar y con Tungurahua comparten, en definitiva, los puestos en cuanto a disponer de recursos naturales, muy pocos. Y por el otro lado, se está presentando un fenómeno muy particular que se puede observar en la fotografía. ¿Qué es lo que se observa en la mayor parte de terrenos? Pastos. ¿Por qué razón? Porque la agricultura ha dejado de ser rentable. De manera que los campesinos lo que suelen hacer es prácticamente tener sus pocas cabezas de ganado sus animales, sus movientes, e irse a trabajar directamente en labores de albañilería en la ciudad. Miren, ahí está el deslizamiento al frente y abajo tienen un sifón. Este sifón, desde luego, ya está destruido y aquí se observa la destrucción del sifón y prácticamente el sistema de riego está inutilizado. Y desde luego, no existe en absoluto ninguna obra de prevención. Es decir, lo único que se ha hecho es incluso sembrar árboles. No sé si en eso en algo servirá, pero definitivamente es un deslizamiento tan antiguo. Pero las precarias condiciones de cimentación de las obras que están acá en este sifón demuestran el grado de técnica que se tiene en la construcción de las obras hidráulicas en los sistemas de riego y en los sistemas de agua potable del país. Ese es otro de los temas. Si unimos entonces lo que decía Jorge, la falta de técnica en el diseño y en el tratamiento de las cuestiones técnicas en los proyectos en sí. Por el otro lado, con el tema de la falta de conciencia de parte de nuestras autoridades sobre estos puntos. Por el otro lado, el mal uso del suelo y la intensificación de este mal uso del suelo, pues prácticamente la mayor parte de los terrenos agrícolas están dedicados al pasto en vez de tener cultivos que podrían ser mucho más amigables con la naturaleza, pero desde luego que necesita mano de obra y necesitan una dedicación y lamentablemente la agricultura no da para que se pueda ejercer esta dedicación hacia el cultivo y hacia el uso del suelo de una mejor forma. Creo que todo eso configura un panorama crítico de lo que está sucediendo en la sierra ecuatoriana. Este fenómeno no es solamente propio de Chimborazo. Creo que pasa igual en Callar y creo que pasa igual en Tungurau. Afortunadamente en este cantón, por ejemplo, aquí en Guamote, no se han dado este tipo de deslizamientos. no es porque no existen estos riesgos. Ustedes los ven, los riesgos están latentes y algunos de ellos ya que pues prácticamente han desembocado en los deslizamientos que observan en la pantalla. Pero definitivamente se van a grabar con este fenómeno del niño que viene. de manera que esta es una alerta. Nuevamente, otra de las crónicas anunciadas que se podría decir respecto a lo que puede pasar con nuestra infraestructura de vías, de sistemas de riego, con nuestras viviendas en ciertos sectores de la población. Y creo que es nuestro deber alertar sobre ese punto y también indicar a las autoridades que sí es indispensable que planifiquemos mejor las obras porque evidentemente una mejor planificación y una mejor eficiencia en el gasto de la construcción de estos proyectos, de hecho, pudo haber tenido otros resultados y no hubiésemos estado lamentando los problemas de falta de infraestructura o de falla de las obras de infraestructura que generalmente siempre solemos lamentarlos. Eso es lo que podría decir dentro de la parte hidráulica para limitarme y dejar a los especialistas de geología que en definitiva puedan ayudarnos mucho sobre el tema también. Gracias. Gracias, Fernando. Fernando manifiesta la construcción en zonas inestables como las indicadas en el video que nos compartió. La agricultura al no ser rentable los terrenos se vuelven pastizales y obviamente esta falta de planificación de la agricultura obliga justamente también a que nuestros ciudadanos de esas zonas migren a las ciudades a trabajar en construcción y otras actividades. La mala construcción indudablemente genera daños a las obras tal como ha indicado en su video. El fenómeno del niño va a generar problemas en esta inmediata temporada y las obras se tienen que planificar y ser construidas correctamente. ¿Alguna otra intervención, estimados colegas? Cristian Correa, por favor. Buenas noches con todos. Me llamo Cristian Correa, soy geólogo, me gradué en la Escuela Politécnica Nacional, actualmente trabajo en Petroecuador en la parte ambiental. Respecto al conversatorio, bueno, muy interesante todas las exposiciones, me parece particular la última del ingeniero Fernando Jara. Yo tenía una que será tal vez una inquietud al respecto de lo que se habla de la participación no solo de lo que es la parte académica sino en sí las universidades. Por ejemplo, actualmente si ustedes consultan en la página de, si no estoy mal, me parece que es en la del Ministerio del Ambiente, hay una página en general donde ustedes se pueden bajar información de todo tipo que está en Save File que se puede desplegar en sistemas de información geográfica. Hay una capa que dice susceptibilidad, entonces haciendo un ejercicio pues yo coloqué la información que tengo en cuanto a infraestructura de ductos y poliductos que tiene Petroecuador y evidentemente ese mapa de susceptibilidad bueno, entiendo que es una escala regional pero sin embargo ya se observan que gran parte del trazado pues justamente se ubican en zonas susceptibles a procesos de remoción en masa. Entonces, esta información en su momento se ha hecho llegar a los diferentes gerentes, a las diferentes personas que están encargadas de esta parte. sin embargo la respuesta pues es solo informativa, es decir, se espera que pase el evento a que se produzca el derrame y pues se interviene. Entonces, justamente mi pregunta es aprovechando este conversatorio o sea, ¿qué mecanismos? O sea, ¿de qué manera? ¿Cómo nosotros como técnicos, nosotros como trabajadores de una empresa pública llegar pues justamente a quitar ese tinte político? porque ese es un tema que sí se ha topado en este conversatorio y que realmente es muy serio. O sea, muchas veces la política pesa mucho más, increíble, y es inaudito de creer, pero pesa mucho más que el criterio técnico independientemente si hablo de un geólogo, un civil o de las diferentes carreras técnicas. Entonces, por ejemplo, este es un caso que a mí me parece no es la primera vez que se ha tratado, pero ¿cómo hacerles entender que visualizara que esta información, mucha información que es de utilidad, que obviamente se puede hacer un mejor detalle, estudios mucho más, si queremos, yo que sé, trazar las tuberías, hacer estudios en las tuberías de mayor detalle, se puede seleccionar, pero es difícil hacerles llegar a entender qué puede pasar, los conceptos de susceptibilidad, de riesgo, de peligro, es otro tema del tratar de nosotros como técnicos en nuestros informes buscar la manera de hacerles entender, también es otro tema que me parece importante también llegarnos, llegar con la información hacia ellos, también es un tema que yo quisiera poner en su consideración, eso nada más y más bien gracias por la oportunidad. Gracias, Cristian. La política pesa más que el criterio técnico, se lo ha mencionado frecuentemente, y cómo o qué mecanismo utilizar para que las autoridades puedan entender y o dar oídos a los técnicos. Fernando Calle, por favor. Hola, buenas noches. Por alguna razón no me veo yo en la pantalla, pero espero que se me escuche. Quiero empezar diciendo que en el tema público lo que prima es lo escrito, es decir, solamente puede hacer el funcionario lo que está escrito en la ley. Es más, le multan si es que hace algo que no está escrito. y por ahí creo yo que un poco va el lavado de manos, y lo voy a decir clarito. Es decir, por un lado, si no está escrito en la ordenanza, si no está escrito a nivel local, o si está escrito de cierta forma, de esa forma se aplica. yo pienso que de mi poco tiempo que he participado en la institución pública, me parece a mí que las instituciones de riesgo están dedicadas más bien a una respuesta. Como decía Cristian hace un momentito, esperan que pase la desgracia y en ese momento se procede a actuar. y tanto es así que si se les plantea que se haga una previsión del riesgo, eso dicen, bueno, está más allá de mi competencia. Es decir, lo que yo tengo escrito es que yo respondo a una emergencia. Y por ahí me parece que hay que pasar para resolver el problema. Es decir, lo primero que hay que hacer es que las instituciones que son responsables del riesgo se responsabilicen del riesgo. Es decir, que autoridad ejerza su autoridad y que haga lo que tiene que hacer para que se prevea o se reduzca la desgracia, ¿no es cierto? El número de muertos, la propiedad privada destruida, etc. Por otro lado, también si vamos nosotros a nivel nacional, en este caso tenemos más de un cantón. Es decir, una posibilidad de responder uniéndonos los cantones porque yo por lo menos entiendo que son tres, ¿no es cierto? Alausí, Huigra, Chunchi. Es decir, habría que ver cuántos cantones estén involucrados en este fenómeno. Y eso por lo menos a mí me llevaría a decir que al menos estos cantones podrían responder unidos ante un mismo fenómeno. O al menos ellos podrían plantear este tema en el espacio en que se unen que es en el Consejo Provincial porque ellos son los consejeros. Entonces, lo que sí parece también claro ahí es que tiene que haber una respuesta estatal porque ya no es un problema solamente de un cantón. Eso no quita que haya la responsabilidad de cada cantón y de las decisiones que se realizan en los consejos. pero en ese caso, o sea, si la Secretaría Nacional de Riesgos, espero que sea así el nombre, si la Secretaría a nivel nacional no es cierto, dicen que no, que eso tiene que resolverse a nivel local. Ahí tenemos un problema y posiblemente entre los cuatro cantones no tenemos la capacidad técnica para responder. Entonces, me parece que el Estado sí tiene una responsabilidad sobre todo en el tema de la previsión y eso también habría que ver hasta qué punto y hasta en qué escala se estudian las cosas. Me parece que sí ha habido una respuesta de la Secretaría de Gestión de Riesgos Nacional indicando incluso la necesidad de que algunas personas salgan del sitio. Entonces, en ese sentido me parece que también por ahí también hay un problema de quién se responsabiliza lo que decía Jorge al inicio, o sea, quién se responsabiliza, quién pone los fondos y cómo se puede resolver el problema. Eso básicamente, gracias. Gracias, Fernando. En política pública se hace lo que dice la ley, mientras que en el sector privado lo que no contradiga la ley. Yo respondo a lo escrito lamentablemente las instituciones actúan de esa manera y para el caso particular el gobierno autónomo descentralizado de la provincia debería de cierta forma juntar a estos tres o cuatro cantones y hacer un estudio conjunto para poner, tener respuestas adecuadas a este tipo de desastres. Milton, por favor, nuevamente. Creo que Cristian ha puesto un poquito también la llaga en el dedo. Por ejemplo, en el, tengo aquí a mi lado el Atlas de Amenazas Naturales de Exposición de Infraestructura del Distrito Metropolitano de Quito que lo hizo el Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, ahí está claramente marcado todas las laderas del Pichincha como una zona de amenaza de deslizamientos, por ejemplo. Yéndonos hacia el lado de Aulausi, ya se veían las grietas, ¿no es cierto? Desde hace, no sé, creo que decían hace un mes, algo así. Por lo tanto, no se cumplieron quizás las normativas que ya estaban previstas o predichas para cumplirse. Y ahí viene algo que he escuchado mucho de las personas que trabajan en la gestión de riesgos sobre la falta de una ley orgánica de gestión de riesgos que permita o mejor dicho que obligue a las autoridades a cumplir lo que deben hacer. Entonces, ahí está lo que nos nos dijo también hace un momento que, o sea, no hay nada escrito, pues, o sea, parece que no hubiese nada escrito y por lo tanto no se va a cumplir o no sé si tal vez es en nuestro país, no quiero decirlo mal, pero es mejor gastar fondos y mover la economía resolviendo los problemas naturales, entre comillas, lo voy a poner de origen natural, antes que prevenir todo lo que está pasando. Eso nomás. Gracias, Milton. ¿Alguna otra intervención, estimados amigos y colegas? Jorge Sevilla, por favor. gracias al Patricio. Al geólogo que dijo que yo he pedido que desaparezca el Servicio Geológico Nacional, creo que me ha entendido al revés. Lo que dije es que he pedido que desaparezca ese adefenso que se llama IGE, Instituto de Investigaciones Geológicas Energéticas que se lo desaparezca y se vuelva a su situación anterior al Servicio Geológico Nacional, por un lado, que es una institución que debe existir como existen en todos los países del mundo, que es un instituto que no que no tiene réditos, es decir, es netamente estatal en todos los países del mundo y por otro lado la parte investigativa en energía lo hagan o lo envíen a otra institución. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del Estado hacer los mapas geológicos del país. ¿Cuánto tiene Ecuador a escala 1 a 100 mil? El 50% del país. ¿Cuánto tiene mapas geológicos 1 a 50 mil? No supera ni el 20%. ¿Cuántos mapas geológicos tenemos a escala 1 a 25 mil? No tenemos ni el 5% y las construcciones, las carreteras, las presas, los canales, toda obra de infraestructura necesita planos de 1 a escala 1 a 1 mil, 1 a 5 mil, que son estudios ya específicos. Hacer la comunidad económica europea realizó en el año 1992. yo lo he mostrado varias veces, un estudio de amenazas de todos los 221 cantones del país. Ahí están, muy pocos se escapan a las amenazas. Eso es necesario hacer para la mayoría de cantones del país, hacer estudios geológicos y sobre todo de pequeña, bueno, de gran escala, es decir, 1 a 5 mil, 1 a 10 mil, por lo menos que hubiera algo a 1 a 1 20 mil, eso no tiene. Entonces, ¿dónde está la planificación de esa institución pública actual? ¿qué hace? Debería revisar los datos, actualizar los mapas geológicos, ese mapa de Alausí, es un mapa a escala 1, 1 a 100 mil, hecho probablemente hace casi 50 años. Todos los mapas geológicos se actualizan. se ha dicho, otro asunto que se tocó aquí también es el siguiente, que en el caso de la, de la Gasca, que comienza que hace poco tiempo, yo mostré una conferencia hace 20 años, un mapa realizado por la Politécnica Nacional y un instituto norteamericano para el municipio de Quito. 1985, ahí están y con el colegio de geógrafos hecho por un, bajo la delegación de un, de la asistencia técnica francesa, el primer mapa de todas las quebradas de Quito y todos los problemas, 1985, sino que no tenemos memoria, no sabemos leer, no sabemos descubrir dónde está la información. se cree que es reciente, no es culpa de los, de las autoridades actuales, eso deben entender, es todo, es un problema de toda una institución, a eso voy, hay que, hay que, hay que pensar que, que las instituciones públicas actualmente, miren, hace pocos días, un renombrado economista ecuatoriano, Walter Spurrier, escribió un artículo que yo lo comparto cien por ciento, ¿para qué sirven las instituciones públicas? ¿Para qué? Si todo es corrupción, corrupción, corrupción y corrupción, y desgraciadamente la corrupción no la vamos a poder erradicar de una u otra manera, está en esa ley de contratación, de esa ley de empresas públicas, la ley de contrataciones, yo voy a repetir lo que muchos colegas de ingenieros eléctricos e ingenieros mecánicos lo han dicho hasta la saciedad, la fuente de la corrupción se llama ser cojo, Servicio Nacional de Compras Públicas, ahí está la corrupción y naturalmente pues se transmite a las diferentes instituciones públicas donde esté el dinero, eso es lo que quiero yo como ecuatoriano, que se elimine esta vergüenza, yo fui parte de una institución modelo, el Instituto Ecuatoriano de Electrificación en su época, una institución ejemplar, el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos, INERI, el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, IEOS, verdaderas entidades públicas orgullosas de lo que hacían, pero vino el año 96 en adelante y todo cambió y ahora tenemos lo que tenemos, eso es lo que yo reclamo, que se hagan las cosas bien, que se mejoren, está bien que nosotros hayamos perdido 700 millones de dólares por la rotura del oleoducto el 7 de abril de 2020, cuando se pudo evitar al 1000% el desastre, porque no había gente ni en Petro Ecuador ni en CELECA, ¿quién era el que daba servicios a Petro Ecuador? el cuerpo de ingenieros del ejército, porque ya son cuerpos de ingenieros del ejército y ya le daban seguridad, ellos sirven para que no les hagan atentados, no para la parte geológica, para la inestabilidad, etcétera, etcétera, eso se puede evitar, y no es solamente la provincia de Chumborazo, carambos, veamos lo que pasa en la provincia de Pichincha, lo que puede pasar en la provincia de la Zoya, la provincia de la Zoya es probablemente la que más deslizamientos tienen todo este país, la provincia de Loja, entonces, hagamos una planificación, cambiemos, hagamos programas de mediano y largo plazo, no la parte coyuntural, porque nosotros vivimos la parte coyuntural, nada más, tenemos que comenzar haciendo con las autoridades correspondientes, la dirección, la planificación de este país, el Instituto de Investigaciones Geológicas y Energéticas este rato está en manos de un geólogo, por fin, un doctor Chunga de Guayaquil, por fin, he hablado con él, lo he felicitado por lo que tiene, pero no puede hacer mucho, antes estaba manejado por un arquitecto, muchos años, eso era el IGE, yo le decía al doctor Chunga, espero que usted tenga estabilidad, que cambien los ministros y no lo cambien a usted, felizmente él sigue y está en buenas manos, pero el presupuesto que tiene no le sirve para hacer mucho, a eso voy, tomamos como ejemplo, repito, el servicio geológico colombiano, o el servicio geológico de Chile, o el servicio geológico del Perú, nosotros estamos mal, mal, hagamos una encuesta entre todos los geólogos que tenemos más de 50 años, 60 y 70 años, todos, hagamos una encuesta, el 100% va a decir que se recupere el servicio geológico nacional, todos, porque éramos orgullosos de tener un servicio geológico nacional, pero desgraciadamente la modernización cambió a todo, cambió todo, ¿para qué? para que alguien haga, en geología y en minería, es el Estado el que tiene que dar la información, si no hubiese sido por el proyecto Prodeminca en el año 94, proyecto de desarrollo minero ambiental, geológico minero ambiental, que estudió toda la cordillera occidental, en cuatro años, no tendríamos toda la información para haber descubierto los grandes yacimientos que tenemos, hasta el año 96, teníamos una docena de países que nos ayudaron, hoy tenemos cero, entonces, eso es lo que reclamo, por favor. Muchas gracias. Gracias. La culpa no son de las administraciones, sino de todos los procesos de administración pública desde hace años anteriores. Un mal, muy complicado, la corrupción. Se debe planificar a mediano plazo, y también la geología y la minería, el estado debe ser quien de toda la información. Fernando comentaba, Fernando Jara, complementa la intervención indicando que la tendencia a la siembra de pastos agrava fuertemente el problema de inestabilidad de los suelos, pues es bastante conocido que los pastos necesitan y almacenan una gran cantidad de agua. Como indicó el ingeniero Jorge Valverde, altera las condiciones mecánicas de los suelos e incrementa el riesgo de deslizamientos. Vladimir. Gracias, Patricio. Yo quisiera topar el último punto que planteó Jorge Sevilla con relación al control que esa institución hace sobre la minería. cuántos análisis se hacen en cada uno de los embarques de enriquecidos de minerales y cuáles son los metales que se están enviando. Esa es obligación del servicio geológico y eso no se sabe o se mantiene bajo diez llaves completamente cerrada. Eso es secreto. Una, pasando a otra cuestión. Las nuevas normas NEC en el capítulo referente a los estudios de prefactibilidad para habitaciones sí está ampliando los conceptos iniciales, los actuales, sobre la geología regional que debe cumplir para calificar pues algún estudio. O sea, ya estamos, hemos avanzado en el sentido de mejorar las condiciones de conocimiento y puntualizar a qué escala debe hacerse ese tipo de estudios geológicos y de riesgo. Y finalmente, en esto de los deslizamientos conjugan factores como la topografía, la geología, la hidrogeología y el tipo de obra. En el caso de la topografía de Alausí, como hemos visto, es una topografía agreste con pendientes transversales o con inclinaciones de los taludes que son cercanas al ciento por ciento en algunos casos y en otros que superan ese ciento por ciento. Es decir, es una condición topográfica adversa. En cuanto a la geología, se habla de un espesor de suelos generados, suelos residuales generados por alteración profunda de rocas andesíticas y eso no le da la suficiente resistencia para esas condiciones topográficas. Adicionalmente, la parte hidráulica o hidrogeológica no se conoce a ciencia cierta que ha pasado, pero el humedecimiento debe haber generado presiones de poros muy altas y más aún existiendo grietas por las cuales ingresa esa agua. Y en cuanto a las obras, se habla de que hubo cortes de vía que eran inadecuados o que eran muy fuertes y sin ningún tipo de soporte. En estas vías, para lo que se aviene con el fenómeno del niño, hay carreteras como por ejemplo las dos que unen a la ciudad capital de la República del Ecuador con la región de Costa, en donde se producen en los mismos sitios los mismos problemas. esos han sido analizados desde hace muchos años y se han dado recomendaciones, por ejemplo, poner anclajes y mallas de acero en ciertos lugares en donde existen los derrumbes. Hay una parte donde aflora la formación silante, se degrada esta un lodo de color violeta sumamente plástico, eso tiene que controlarse simplemente con coberturas, con hormigón lanzado, cunetas de coronación, las cunetas de coronación no sé, pero les tienen alergia a los constructores, algunos constructores de vías. Oyen, que hay que hacer una cuneta de coronación revestida, obviamente, como debe hacerse con descargas no erosivas y no quieren hacer y no se hacen y si ustedes ven en los mismos sitios en la Santo Domingo, en la Loa Santo Domingo, no hay una cuneta de coronación en los mismos sitios y eso viene desde hace muchos años. Entonces, no hay, digamos, una aplicación técnica de normas o de recomendaciones que se les ha dado hace muchos años. Gracias, Patricio. Gracias, Vladimir. ¿Alguna otra intervención, estimados colegas y amigos? Bueno, se han topado temas muy importantes, tales como que este desastre se pudo evitar. Osvaldo, por favor. Osvaldo Rodríguez. Buenas noches, gracias a la oportunidad y no escuché completa las exposiciones, sin embargo, las pocas que logré escuchar, creo que topan, cometen el dedo en las llagas sobre el desarrollo urbano principalmente y lo que nos convocó el tema de la crisis y el deslizamiento de a la UCI, que no es una actividad natural que nos estamos acudiendo y sorprendiendo de última data. Hemos escuchado a nuestros padres incluso que esto se suscitó en la década de los años 50 y 60 y a la UCI sufrió este tipo de deslizamiento. pero la memoria popular se olvida y con el tiempo vuelven a ocupar los espacios que en cierto modo y técnicamente deberían ser vedados y más aún los políticos que aprovechan con las regularizaciones el impulso a la ocupación sin orden y sin técnica de estos espacios. No se ha escuchado a los señores técnicos geólogos respecto de que esto también puede haber sido inducido porque ya se logró un asentamiento dicen con unas mil personas y quién sabe si estos sectores tuvieron una red de alcantarillado ya tuvimos unas experiencias dolorosas en sectores alegaños en el mismo cantón de la UCI como es en la población de Guasuntos que por una mala construcción de una red de alcantarillado con infiltraciones hubo una saturación del suelo y después hubo un deslizamiento de una colada producto de esas infiltraciones de esos alcantarillados también se ha vivido y aquí mismo en la ciudad de Quinto deslizamientos por efecto de la construcción de los pozos sépticos en el sector de las laderas de Pichicha habían barrios que no tenían alcantarillado y construían sus pozos sépticos hasta que les regularicen y les acepten como incorporados a la zona urbana y lo mismo en otras ciudades principalmente el sector andino y como son actividades que no hace el pueblo después se le culpa al pueblo no se le ayuda al pueblo y eso queda hasta en el olivo presumo yo que tiene que haber también parte de que en este sector de Araucí se construyeron pozos sépticos que se sobresaturaron y provocaron un deslizamiento con disminución de cohesión de suelos paralelo a esto yo quisiera insinuar al ingeniero Patricio Cova sobre otra realidad que se tiene en los municipios si ustedes observan los POAS que según ley se exige la planificación de obras anuales de todas las instituciones públicas y principalmente de los municipios las parroquiales gobiernos locales gobiernos provinciales parroquiales la mayoría del porcentaje de inversión de sus presupuestos están orientados específicamente a la construcción de obra nueva porque el político viene jalando su compromiso su compromiso clientelar político de hacer obra y su compromiso o su espacio en el que creo que los constructores tenemos parte a ejecutar obra obra de deslumbrón obra que no tiene planificación se ha topado aquí se lo ha reiterado eso creo que reiteramos siempre sin planificación sin control e incluso hasta me atrevería a decir que la consultoría nacional no está respondiendo al nivel que toca y lógicamente que alguna vez lo dirán para la miseria que pagan no es bien valorada la consultoría por lo cual la mayoría de constructores o la mayoría de ingenieros se han alejado de esa práctica de la consultoría entonces decía que las inversiones que se hacen la mayoría son para obra nueva porque también hay otra la corrupción no da réditos hacer el mantenimiento de una infraestructura urbana obvial observan ustedes en los poas qué porcentaje de mantenimiento o qué porcentaje de inversión se le orienta a mantenimiento no llega ni al 5% o menos y es el rubro más sacrificado y esto al futuro nos cobra factura aquí mismo en la ciudad de Quito vemos como horror como aceleradamente se trata de pavimentar pero nunca se coordinó con las entidades paralelas como son que van servicios de infraestructura para ver si es que la obra de infraestructura que está enterrada cumplió o no cumplió su vida útil o qué tipo de material se utilizó vivimos ya una experiencia amarga cuando se quiso pavimentar el sector de la Florida en la ciudad de Quito al entrar las maquinarias vibradoras para atender el pavimento destruyó todo lo que era la red de alcantarillado son otros factores además de los técnicos que ustedes han hecho notar han observado que también hay que tomar en cuenta y con otra particularidad venimos procesando y manejando la información del calentamiento global y las consecuencias y no nos damos por aludidos y decimos que la gasca creo que fue por efecto del calentamiento global porque las lluvias se suscitaron en un día lluvio lo que normalmente llueve en un mes o sea manejamos la información técnica de esa manera y no nos preparamos a pesar de haber recibido una buena lección como mencionó el ingeniero Sevilla el fenómeno del niño en 1982 fue catastrófico no nos olvidemos que en la vía machada se cayeron siete puentes porque nunca hicieron un estudio hidráulico serio hidrológico los puentes se construían a nivel de un arrasante sin tomar en cuenta el sentido de lo que es un gáligo el puente sobre el río blanco lo mismo entonces seguimos tropezándonos en situaciones que ya nos enseñó la naturaleza y mientras tanto los presupuestos poas seguiremos preparándoles para hacer obra nueva y dejando a un lado lo que es el mantenimiento el mantenimiento es crucial para toda obra de infraestructura llámese vial llámese hidráulica me acuerdo cuando hubo el deslizamiento que también mencionó Nijero Sevilla y que yo tuve la oportunidad de ir a tender allá con la reconstrucción de un puente en el sector de Calianga en Chunchi fue una mala construcción de un canal de riego sin revestido en que sobresaturó los suelos de toda esa ladera y eso se deslizó hacia la parte baja y taponó la panamericana en ese sector y taponó la línea férrea en la parte baja que todavía estaba en funcionamiento y hubo una mortandad en esta época se conoce más porque la información y el whatsapp y todo estamos bien conectados en esa época se conocía muy poco las tragedias para concluir creo que no estamos preparados para recibirle a este no diría yo fenómeno del niño sino un calentamiento global así como ya está en otros países recibiendo grandes inundaciones y grandes sequías grandes cambios no estamos preparados la secretaría de gestión de riesgos no está a la altura de las circunstancias ni siquiera a tomar asunto a preparar la mentalidad de los técnicos lo que sabemos es simplemente lo que llega por intermedio del Banco Interamericano de Desarrollo yo me acuerdo cuando en la década del 80 se hacían los créditos internacionales al BID Banco Mundial CAV simplemente se presentaba un proyecto pero ellos comenzaron a exigirnos los estudios medioambientales porque observaron que destruíamos la naturaleza a los constructores y en la actualidad a más de esas exigencias de medioambiente están exigiendo los estudios para la gestión de los riesgos naturales y la influencia de la obra que estamos haciendo para que no haya las catástrofes pero en la universidad no he escuchado yo que a los alumnos les estén formando en esos ámbitos nosotros estamos aquí mencionando es porque hemos participado en alguna actividad en algún curso en alguna información de la gestión de riesgos y las catástrofes y se les está dando una responsabilidad a jóvenes recién formados en esto de gestión de riesgos cuando recién están presumiendo de la influencia del calentamiento global nos toca también hacer conciencia a las autoridades de que si se ponen a administrar un país con altos riesgos los técnicos tenemos que tener ahí la presencia oportuna lógicamente mientras existan ministros de obras públicas dirigidas por un licenciado en administración de empresas creo que esos temas son muy postergados nada más gracias por la oportunidad gracias ingeniero Osvaldo el desastre fue inducido existieron un asentamiento de mil personas con alcantarillados que posiblemente estaban mal construidos o con pozos sépticos que estaban colapsados la consultoría nacional no responde a las necesidades de los proyectos la clásica mala paga no existe el mantenimiento de las obras el estudiante no recibe información de riesgos por parte de la academia algún otro comentario si me permites Patricio es la última vez que hablo pero mucho de la consultoría y mucho de las obras sin estudios están relacionados con el sobreprecio que se va a pagar luego por la construcción un estudio bien hecho de cualquier tipo de obra permite construcciones mucho mejores y mucho más baratas ¿a quién le conviene que las obras sean más caras? habrá muchas cosas que analizar en ese en ese tema pero la consultoría está de regreso o o ha minimizado sus actividades también por las famosas leyes de consultoría y los castigos que se ha hecho a los estudios como digo porque hasta se han construido presas con estudios de factibilidad de prefactibilidad perdón presa chone seis perforaciones hechas por el ineri para una presa de perfil diferenciado frente a una ciudad enorme a cuatro kilómetros de agua de abajo eso es lo que se ha hecho antes para construir una presa o cualquier tipo de obra se hacían estudios fehacientes bien hechos con fiscalizadores y con supervisores de estudios bien hechos con profesionales que sabían de lo que se estaban metiendo cuando analizaban los estudios que hacía perdón un consultor o una empresa consultora en la actualidad no hay nada de eso porque muchos de los fiscalizadores que por principio deberían ser los que conocen más que el mismo ejecutor de los estudios piden clases para saber de lo que están haciendo y eso a mí me ha tocado dar clases sobre lo que estoy haciendo porque no sabía el fiscalizador lo que estaba trabajando entonces es muy fácil echar la culpa a los estudios pero también detrás de eso hay montos de construcción sumamente altos está muy claro que cuando se invierte por decir algo un millón de dólares en estudios se ahorran 10 o 20 millones de dólares en construcción eso es un hecho gracias 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 Vladimir ¿qué recomendaciones podríamos dar en términos bastante generales para que de cierta forma podamos adelantarnos a lo que puede pasar en este tema de riesgos como es el desastre de la UCI Jorge Valverde tal vez nos podría colaborar con alguna recomendación sí la verdad yo he pensado a ver qué hacemos yo insisto vuelvo con lo que empecé en la primera intervención es decir cómo nosotros nos abanderamos del problema sin necesidad de llegar a tomar posición en el estado pues no ley yo comparto lo que alguien dijo aquí mientras en este país la decisión política esté por encima de la técnica no tenemos futuro es lo mismo que dice en el otro ese refrán que decían pues el país irá a donde vaya a su universidad eso es cierto no es cierto vamos a ir entonces acá los ingenieros que hacen es necesario que salgamos a manifestar un par una huelga como hacen los médicos a veces pidiendo insumos acá lo mismo cómo creamos una no sé una veeduría ingenieril o técnica obviamente al principio tendrá que ser de buena voluntad pero unirse en la academia con los colegios los colegios ingenieros han perdido completamente su voz su papel ya ni en la universidad ahora aparecen expertos todo el mundo habla del experto tal y son catedráticos un rector de universidad no aparece ya no es la voz ya no cuenta no le llaman es más importante me imagino que caímos también en el juego de los influencers de los youtubers a lo mejor tenemos que entrar por ahí pues veamos si nos hacemos youtubers y empezamos a bombardearles con con esta información con los riesgos con fotos que es lo que asusta es decir cómo esto que hemos hablado aquí que ya repetimos una y otra vez cómo salimos afuera cierto con con esto para que algo se concientice empezar a concientizar al poder mismo que deban darle más infraestructura a los municipios en esta área no preocuparse solamente de que hay que hacer obra porque si no hace obra no hay reelección obviamente eso ya sabemos pero ese cómo rompemos ese no es círculo pero si cómo rompemos esa inercia porque estamos yendo para atrás como dice Nijilo Rodríguez lo mismo hace 30 40 años claro lo que dice Jorge Inesel fue una gran institución a nivel latinoamericano era un ejemplo pero cómo recuperamos eso si esperamos que venga algún iluminado político y diga a ver si señores hay que volver aquí acá no lo van a hacer es algo que hay que aquí sí hay que ganarse el puesto desde abajo hay que hacer el movimiento desde abajo y eso nos toca a quienes tenemos un poco más de experiencia que hemos vivido lo anterior estamos viviendo lo actual porque los jóvenes viven lo actual y creen que es lo normal que así nomás es y que bueno esto es rápido y funciona pero no cómo cómo trascender allá cómo recuperar la la tradición que había de técnica de los ingenieros antiguos empezando por la misma formación como decía es una lástima pero ahora tenemos ingenieros que les tomará 5 o 10 años de ejercicio profesional para un poco entender la ingeniería y a grados están están peor que un estudiante les digo porque estoy en contacto todavía con esos jóvenes ingenieros y es terrible y claro de pronto tenemos parte de la responsabilidad que hemos mostrado en la academia en la docencia que no terminamos no previmos esto y no pudimos pelear también para que el nivel académico no decaiga tanto porque copiamos modelos de afuera a realidades nuestras pensando que la maestría o el doctorado es la panacea pero pero no pues la ingeniería no lo hacen los máster y los doctores lo que acabamos de decir en qué municipio excepto aquí de Guayaquil hay un máster habrá un máster pero en otra área no en ingeniería y son los que toman las decisiones son los que hacen los diseños son los que hacen como hemos dicho aquí la fiscalización y demás entonces cómo meter nosotros a contrarrestar cómo generamos la medicina la vacuna para este mal que tenemos aquí y yo le veo complejo yo la verdad no sé cómo debemos yo creo que tener una lluvia de ideas para ver si es que por ahí vamos logrando un mayor apoyo y tener una voz algo parecido a estos famosos constructores positivos se reunieron cuatro señores y están peleando por lo suyo y claro tienen espacio en la televisión en la radio en la prensa todos sabemos los que estamos en la obra sabemos quiénes son tienen su interés particular no están pensando en la vivienda popular pero es un negocio a lo mejor hagamos algo de eso pero como técnicos vendamos eso vendamos la profesión vendamos lo que sabemos hacer y lo que podemos ayudar en el tema este de prevención y obviamente de remediación es un trabajo inmenso es un trabajo que tomará años y años pero hay que empezar de alguna manera gracias Jorge ser influencers técnicos es un canal que lo podemos desarrollar no le veo mayor dificultad la tecnología está en este aparatito y obviamente en vez de estar hablando de que por qué el señor Rauch hizo el famoso la famosa comida con el master chef por qué no el ingeniero Valverde plantea una solución de un talud inestable se lo puede hacer pero hay que ser muy muy concretos muy cortos porque hoy la tecnología nos obliga a tener noticias a tener temas en estos niveles manejados en un minuto porque nadie lee más de un minuto nadie ve nada somos testigos cuando nos llega un mensaje de una deletanía ninguno de nosotros lo lee cuando es algo corto sí y cuando ese espacio corto nos llama la atención ahí vemos todo entonces muy interesante lo que lo que dice Jorge o sea ser influencers tiktokers y todo lo demás técnicos o sea de esa manera yo pensaría que podemos ser visibles la otra muchos de nosotros ya hemos trabajado y bueno seguimos trabajando algunos todavía y definitivamente en poco tiempo también pensamos en retirarnos ya de nuestras actividades y por qué no tener un grupo los ingenieros que colaboremos con los GATS o sea a veces también hay que dejar esa parte no solo pensar en que nos paguen sino también pensar en que podemos tener una ayuda social en ese sentido y claro uno de los graves problemas de los ingenieros que participan en los municipios pequeños principalmente como decían varios de ustedes no es ni siquiera el sueldo porque los salarios de un director de obras públicas y un jefe de planificación están sobre los dos mil dólares de un cantón chiquitito o sea no se diga no sé quisiera especular la empresa pública de obras públicas de aquí del municipio de Quito posiblemente el gerente ganará sus cuatro mil cinco mil dólares pero un director del cantón Cotacachi de obras públicas gana dos mil trescientos dos mil setecientos dólares o sea tampoco es un salario malo pero al mismo tiempo cuál es el problema los famosos cargos de libre remoción hoy entró el amigo del alcalde y en cuatro años salió el amigo del alcalde para que entre el nuevo amigo del otro alcalde entonces no hay carrera municipal y lo que hizo el uno indudablemente ya no vale para el otro y hay que comenzar a borrar todo y a quitar todo para que no queden los vestigios de la administración anterior entonces también podemos trabajar en ese sentido el ingeniero voluntario al servicio de la comunidad a través de los GATS y se puede hacer no demanda mucho tiempo no demanda muchos recursos y de paso lo hacemos como alguna vez decíamos paseo nos vamos a la UCI si la politécnica es una buena gestión no lo voy a negar pero como decía alguien de ustedes o sea vituallas ayuda la politécnica es para una parte técnica no para el tema de las vituallas ni la ayuda alimenticia para los para quienes han sufrido el desastre que no está mal desde luego pero la politécnica o la academia en general debería ser la otra actividad brindar el asesoramiento técnico para que estos municipios puedan tener mucho más claro el panorama de las obras que se deben ejecutar me gustaría si es que Marcos Villasís nos está escuchando que nos pueda emitir un criterio ya que Marcos tú estás directamente vinculado a la academia a tiempo completo y quisiéramos tener un criterio tuyo sobre qué debería ser la universidad para estos municipios pequeños por ejemplo no sé si nos escuchas lentamente sí este bueno hay este actividades que tal vez no se conocen y que hacemos que es el tema de vinculación entonces a nosotros nos llegan solicitudes para atender problemas ¿no? de comunidades de municipios pequeños y cosas así entonces este a través de esa actividad se forman equipos técnicos y esos equipos van a hacer inspecciones en base a esas inspecciones hacen recomendaciones en temas de este tipo ¿no? o sea que digamos que hay una demanda de la sociedad entonces digamos que esa es una actividad permanente en la universidad mis colegas profesores que están aquí nos pueden dar fe de aquello ¿no? que tal vez no tiene un impacto digamos mediático o cosas así pero pasa ¿no? o sea es algo que estamos haciendo ¿no? o sea cuando hubo por ejemplo un ejemplo ¿no? y algunos colegas tal vez estén por ahí cuando hubo el tema del terremoto en Manaví entonces a los dos días estuvimos en Manta así siendo apoyando a la evaluación de la infraestructura que fue afectada ¿no? y ya llevamos fuimos digamos en condiciones allá precarias porque todo estaba complicado pero no es el único caso ¿no? o sea ahora también cuando hubo el año pasado el tema de San Gabriel y así ¿no? todos estos eventos atendemos ese tipo de situaciones digamos que estamos haciendo estas cosas ¿no? que sé yo hay cosas también que a veces no podemos atender porque son muchas tareas y pocas manos a través de este mecanismo de incorporación pero de la academia se está haciendo esto y cada vez tiene más fuerza esta tarea ¿no? y entonces yo creo que también hay situaciones que estamos sufriendo desde el punto de vista de de la de la de la forma en la que se reconoce el trabajo de los profesores entonces hay hay el tema de publicaciones hay el tema de de estas actividades de vinculación hay el tema de qué sé yo de encuestas a los estudiantes entonces ahora se está discutiendo por ejemplo el tema de de que las encuestas que que hacen los estudiantes bueno que se hace a los estudiantes sobre la labor del profesor tiene un impacto muy fuerte en la contratación de los profesores ¿no? y sobre todo de los profesores que de estos profesores que que son a tiempo parcial o que no son profesores titulares porque ellos el único componente que se les evalúa es el tema de la de la apreciación del curso del estudiante ¿no? y hay una relación ahí entre el nivel de exigencia y la nota que obtiene el profesor hay estudios sobre eso ¿no? entonces mientras más la exigencia menos simpático es el profesor y baja la nota y después eso es entendimiento para contratación entonces son cosas así que también están perjudicando a nuestro sistema y que hay que hay que buscar la forma de corregir entonces digamos que la actividad del docente ahora es también tenemos ese componente de 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 este sistema de calidad que antes no había no había en este nivel ¿no? y siempre ha habido esa libertad de cátedra de de cómo manejar este tema ¿no? entonces yo creo que como como les decía antes hay cosas que creo que estamos haciendo bien porque nuestros estudiantes cuando salen son apreciados en el mercado laboral así que tal vez no tengan la el digamos el bagaje técnico que se podía tener antes con una formación de ingeniería más larga y y digamos que les permitía especializarse digamos y adquirir experiencia en un esquema que era diferente ¿no? se está perdiendo eso pero pero hacemos un esfuerzo o sea yo creo que desde adentro también a veces no nos comprendemos entre nosotros inclusive adentro es decir de la academia me refiero hay gente que tiene una perspectiva más hacia el tema biotécnico práctico pero todo eso a veces no es posible sin el tema de la investigación fundamental bueno que nosotros no hacemos investigación básica sino que hacemos investigación aplicada con cosas que poco a poco contribuyen al otro pero todos somos ingenieros y estamos buscando la forma de responder a las necesidades de la sociedad de una forma u otra entonces esa yo creo que también nos hace falta comunicación en el sentido de que sí estamos haciendo cosas que son importantes como esta actividad de vinculación estamos haciendo divulgación de la actividad de investigación estamos haciendo qué sé yo cátedra a través de casos de estudio prácticos para intentar hacer cosas que sabemos que no se hacen que contribuyen a qué sé yo a generar esas propuestas iniciales de de información que sirve para mejorar qué sé yo por ejemplo la normativa por decir algo para diseño alcantarillado o cosas así o la norma de la construcción todas esas cosas se están haciendo a ver nos falta divulgar un poco más y ser más convincente sobre esto y estar presentes en en algunos otros ámbitos en el campo que estoy cuando puedo digamos siempre recibimos invitación del Ministerio del Ambiente en el tema de cambio climático y por recursos típicos intento responder en la medida de lo posible a esas reuniones y a través de asistir estar ahí qué sé yo una hora dos horas escuchando lo que hacen los funcionarios públicos y buscando la forma de hacer pasar mensajes para que sean cosas que no se hacen como estamos haciendo ahora pero en esas reuniones con ellos creo que también es una parte que invierto mi tiempo como profesor para estar ahí y intentar hacer pasar mensajes que algunos de ustedes también he visto que hacen de alguna forma también otras cosas que ya bueno ya voy a pasarles un contacto de un podcast que es de una revista de diputación científica en la que me tomo tiempo dos horas dos horas y media para ir sentarme con una persona contarle cosas de lo que yo hago de mi vida no solamente del tema científico sino también del tema psico personal y como estamos aquí como yo veo la situación desde mi punto de vista personal en el ámbito de mi profesión pues también hago eso y he participado no sé he tenido el privilegio he participado en documentales que están siendo proyectados a nivel mundial son cosas que hacemos que al menos son conocidos aquí entonces digamos que desde la academia a veces dependiendo de cómo sea nuestro ámbito de acción tenemos más impacto en un tema o sea yo veo mis colegas del centro de investigación de la vivienda que están haciendo cosas tener la oportunidad de que estos muchachos hayan ido al campo como tal vez no a un tema técnico necesariamente pero que hayan ido al campo y ver cuál es la situación también yo creo que es relevante en otros casos tienen un impacto más fuerte técnicamente pero en este caso pues lo que lo que se puede hacer no sé si los colegas de geología habrán ido pero digamos que estamos haciendo muchas cosas estamos tal vez nos comunicamos nos hacemos conocer pero cada vez que me soliciten aquí les cuento un poquito de lo que hago entonces sea eso te había hecho la propuesta Patricio de que nosotros habíamos implementado este ciclo de conferencias en el departamento de investigación ambiental y de hecho yo lo hice hace unos 5 años cuando era jefe de departamento y se ha mantenido 5 años y hay al menos una presentación al mes y lo que hice fue implicar a los estudiantes para que ellos nos ayuden en la organización no solamente la parte logística sino también el tema de el tema de qué sé yo de invitar gente y proponer temas que a ellos les interese entonces tenemos ahí implicados a los a los estudiantes y con ellos organizamos estas conferencias conferencias que pueden ser temas científicos temas técnicos temas más prácticos temas de de experiencia de de vida de gente en el ámbito profesional para buscar inspirar a los estudiantes que vean que se pueden hacer cosas que se puede tener impacto en la sociedad desde el punto de vista de su actividad profesional y tal vez ahí tomando lo que decía Jorge como ya te he dicho la propuesta y porque alguien lo mencionó en el chat es un recurso que está ahí y tal vez eso les permitiría que este espacio vaya hacia 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 otro grupo de esta gente que está en formación para que puedan digamos nutrirse de esta experiencia tal vez conformar con un poco diferentes más más sintéticos tal vez la hora o aprovecharlos digamos hay que buscar la forma de coordinar entonces parte de eso de lo que yo he visto y de mi interés es que en mis clases y cuando trabajo con los estudiantes con los que hago los los trabajos de para que se gradúen es buscar la forma de que ellos sean cada vez que puedan digamos ver que se que hay cosas que se puede hacer con información actual con la poca información que tenemos con información que no siempre está digamos digamos asequible así que si yo en las bases de datos de NAMI pero buscar la forma de de demostrar que que podemos hacer cosas rigurosas desde el punto de vista técnico para que cuando ellos vayan a ser contratados en algún momento dado en el sector público porque muchos de ellos van a dar al sector público que puedan hacer términos de referencia exigentes para que los estudios sean hechos de la mejor forma posible entonces son cosas que está presente ahí y estamos haciendo y lo estamos digamos buscando que eso sea impregnado en en su experiencia de aprendizaje con nosotros y después se vuelva se vuelva algo que hacen en la práctica y y por eso yo soy de los profesores que son tienen bajas evaluaciones porque a veces soy tal vez muy exigente porque les exijo que lean les exijo que escriban les exijo que investiguen que busquen referencias bibliográficas que consulten trabajos hechos por otras personas para que contrasten lo que ellos han hecho y para ver si las magnitudes que ellos calculan son correctas y ese tipo de cosas es como me formaron aquí en la en la politánica mis profesores como aprendí también cuando fui a estudiar afuera y como he visto y creo que se debe hacer entonces digamos que estamos haciendo cosas siempre se puede hacer mejor y eso hay muchas cosas relevantes que salen aquí hay que hacer un buen resumen e implementarlas pasar a la acción eso es importante eso es lo que podría decir por haber tomado tanto tiempo gracias marco sí son las cosas que tú muy claramente nos has manifestado que muchos de nosotros desconocemos lo que hace la academia la politécnica también y sí lamentablemente en un medio tan globalizado como el mundo actual todo esto tiene que a través de los medios de comunicación que están en la mano nuestra a través del celular tienen que ser conocidos también por las personas o los ciudadanos no sé si hay algún otro comentario en general sobre la temática de esta noche si no lo hay agradecerles por participar por sus brillantes criterios por sus opciones de cómo podemos mejorar estos temas para que no se vuelvan a repetir estos desastres y obviamente que podamos aportar para que nuestro país nuestros cantones nuestras ciudades sean cada vez mejores más seguros y evitar justamente estas pérdidas humanas estas pérdidas materiales que tanto daño hace para el Ecuador y que ojalá este fenómeno como ustedes lo han nombrado en reiteradas ocasiones en esta noche este nuevo fenómeno del niño no genere graves daños porque en definitiva el producto interno bruto todo absolutamente en la parte económica nos pueden complicar cerraría el conversatorio con un mensaje que nos hace Karen Martínez siento decirlo pero debe empezar con la influencia necesaria de los mismos docentes evaluar no sólo es en exámenes que en realidad no es un indicativo del conocimiento suele ser indicativo de capacidad de retener temporalmente o de conocer el examen con anterioridad la práctica hace al maestro se puede tomar un ejemplo de cómo trabaja en propuestas la fundación de Somos Panas quienes ya van llevando a cabo el proyecto COMQ C-O-M-L-O que es un taller de propuestas a autoridades directas enfocado en algunos lineamientos más enfocado que a la política entendería yo muchas gracias a todos una buena noche y el próximo viernes nos vemos en una nueva charla así que un feliz fin de semana y a cuidarse un abrazo a todos buena noche buen fin de semana gracias chao chao no 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 no